Música Los paquetes y las compras por internet inauguran larga vida al correo tradicional de entrega de paquetes y encomiendas. Música Recorrer el Palacio Patri también significa saber de la gente que le da vida al lugar. Una de las personas con más historias en el correo es Teto Albarenga, poeta, historiador y guardia de seguridad. Música Estamos en el edificio del correo nacional, el correo paraguayo y cuando dijimos que veníamos a buscar historias nos dijeron que teníamos que hablar sí o sí con el señor Teto que nos acompaña acá. Buen día Teto, contame tu nombre completo antes que nada. Bueno, buenos días, mi nombre completo es Sergio Albarenga. Pero todos dicen Teto. Teto, Teto. Porque mi hermana no sabía decir Sergio, me dijo Checho y me quedé en Teto. Teto después. Vos sos oriundo de Asunción, ¿dónde naciste? Nací en Asunción. ¿Cómo venías al correo? ¿Cómo empezabas a trabajar acá? Y por intermedio de un amigo que le conocía al director que era el doctor Peccinini. Y le habló a él y le dijo que sí, yo le conozco a don Teto. Entonces vine junto al doctor Peccinini y me dijo que sí, ¿cómo no? Y estoy como contratado. Esa noche mismo ya... Empezaste a trabajar como guardia. Como guardia por la noche. ¿Y cuántos años hace que estás acá? Y 1995, o sea, 23 años. 23 años. ¿Y siempre como contratado, Teto? Siempre como contratado. Que raro que no te hayan nombrado, ¿verdad? Y sí, dice, por la edad. Y yo ya vine ya después de los 50. Entonces, solamente por eso. Entonces yo respeto la ley, ¿verdad? ¿Cómo es el trabajo de guardia acá, Teto en el correo? Y nosotros venimos las 5 y me hace y salen todos los personales. Cerramos las puertas, los portones, encendimos las luces completos y no quedamos. Anteriormente estábamos entre tres, un policía y dos guardias. Pero hace 5 o 10 años estábamos uno solo. Uno solo. Y en el correo, mucha gente dice que cuando se va toda la gente, sigue habiendo movimiento. ¿Cierto, Teto? Sí, tengo varias. Es muy cierto. Resulta que uno, yo no soy creyente, pero tuve varias, tres anécdotas que me impactó. Casi me desmayé, o sea, tuve un ataque cardíaco. ¿Así luego? Sí. ¿Cómo no? ¿Qué pasó? Contame. Bueno, pues un pequeño día me gritó por el jefe, el reno que hoy, que me aportó un transporte del huaco, que hay vehículo fuera, o eso casi de vehículo. Y está abierta a PJT de salud, otros serenos de jsutas, ¿por qué? Y cómo no, eso, los jóvenes eran entre dos. este justamente hoy comedia pagos ahora con la linterna a la de socios y a pensar que la vía luz a pensar la vía que bañando otra vieja pero para mantener a recorrer todos los lugares todos los lugares a la puerta se ha disparado a ella a agua agua puesta plaza de tal y después todo mojado está todo mojado a lo cual en el lugar de vida esa ceja de la sobretú ayer a la gente ya hay que estirar mira si no había nada me cobró de cobrir 50 metros estaba el policía y sentado y le dije a la policía amor por la yo es esa piedra puse en mi bolsón llevé en casa y yo le dije a mi señor vamos a guardar este me tiraba no sé si era ahora o alguien de el bajo entonces guardé y ya ve en el cajón en tu casa yo solamente yo tenía allá al otro le dice desapareció la piedra ese fue un misterio yo levanté a mi señora este y ella no yo no toque yo tengo que tener allá le dice a para lo que es ese cuánto fue eso y hace aproximadamente el tiempo de 20 años me están contando que acaso uno los teléfonos que se prenden las luces cuando no hay nadie cierto si yo vengo a la noche no voy a ver una vez este el teléfono que intenten tener un teléfono de línea baja méxico red hola más donde yo sé el director es 8 unos cuartos pues yo soy director ahora me la puerta yo voy a entrar en el gabinete y voy a sacar mi documento que deje allí mi cosa como no sé el director porque viene ahí en ese montón de hierro y me queda allí abrir la puerta y una hora después viene a ese que era un sereno ya murió ya él y va de llamar a la directora otra y media va el director en bote de nadie vino nadie vino y después al otro día y a poner nosotros entramos de guardia las mismas ocho unas cuartos me llamó otra vez hola debemos ser director en la época de gabinete este documento de una tuyuma la infeliza y en 20 minutos vino el director y en 20 minutos vino el director me asusté ya y más de las que acuerdas dejó tuyuma y no sé no esperaba el policía yo pero todo ahí parado todo parado nos asustamos y yo no sé si me escriben el tiempo o qué es lo que pasa la voz te gusta la historia ahora le gusta contar historias pero te gusta la historia también y yo te escribiste tienes libros publicados tengo libros publicados en el lector el telón épico paraguayo la historia de la leyenda de chacaré valija es uno de los patrullos más valientes del chaco es el que tiene tres ese libro tiene un libro de poemas también tiene un libro de poemas que escribí con el señor gustavo cabaña y holga rica que están en españa hace guiones también hago guiones en tu casa donde desde chiquilindro de los ocho años ya hacía teatro después crecí con grandes artista pedra el pánfilo riva y busque medina que era un maestro y yo escribía donde con gamarra escribíamos la pero es que en esos tiempos ya todavía no naciste cuando eso hace 50 años entonces en mi obra son pero quiero fanático bien mente engañado este también sólo cada uno hasta cinco y varios varios estudios en el teatro y el teatro popular y el circo también y tu libro está publicado está publicado está en el lector y yo estoy con el chico este continental de con emiliana escobar que hacía y yo hacía a veces de falla sobre la construcción y ya a veces el mago ya no falta el trabajo y trabajo si el payaso no venía una vez el payaso se emborrachó y se quedó por camino y yo hice su papel salió por el camino y todo diseño de payaso y completo y tiene una esposa tengo mi señora león ya a la venga de venidera de capo cuya hace mucho que tan mundo es muy celosa me estaba diciendo también que vos tenés muchísimo que te gusta mucho no llega si tienen muchos de no solamente con contacto lo que son populares sino que vos mismo fuiste creando algunos les puedo asegurar el señor que dice que con el diego diego después de asegurar diego que yo tengo más de 20.000 poesías más de 20.000 poesías y tengo más de 200 años original y más de 70 obras inéditas para teatro tengo el útero de escribir a caray ahora cómodo pero es un mensaje del lado que se está envenenado de pacar ese yo tengo con obras vírgenes y también tengo el pachecero esa es una cosa que pasó de los pachecero otra en pozo en ese es un mensaje en el negocio no cuando llegaba la gente se puede decir por ejemplo en la cámara y decir unos cuantos y yo creo que en ese noche hasta luego mundo de currojo radio de hombre de puro gusto en la capa de olla y estoy al corriente y el chiquito y o sea y no lo calder y ese yo voy inventando si yo tengo tan notado después tengo mucha negra y licitó una poesía y correo también también hice una corta pero algunos mensajes pasa que si es un paro por lo menos de letra para ver que me recuperó la canción ya vieja ocasión del ayer reliquia del pasado cuando eso fuera estaba por caer ya oh dios mío se cae mi terruño por favor los cabezas grandes de la casa grande escuchen escuchen mi clamor hagan algo por estas viejas casonadas vieja historia del ayer más o menos digo que soy apasionado de la historia me imagino con mucha lectura de historia que debe ser muy importante para trabajar en un edificio como éste y la poesía eso tiene que leer porque tiene mucho de estamos y estoy estoy por lanzar un libro me está copiando una buena amiga me está colaborando conmigo está copiando se llama la única batalla urbana de pirimejuy todos los antecedentes de la batalla completo como fue la guerra y este edificio te interesó en particular como histórico me interesó porque hay un edificio arquitectónico muy hermoso solamente hace cincuenta cien años dice que tiene más de cien años y es hermoso es porque el arquitecto y el portón de hielo todo adornado con flores y es un trabajo con que decir que hizo un marco de la heredería